Solamente yo quería Decirte por si no sabías Que estoy pensando en ti Cada momento En este aniversario te agradezco por todo el tiempo Y por todo lo que vamos a pasar aquí en adelante Ha sido lo mejor, te amo mucho Amor, gracias por ser mi sostén, te amo Déjame decirte que, que te quiero Gracias por ver el video